Falta poco tiempo para su aprobación, pero siguen llegando las recomendaciones en torno al presupuesto para el próximo año al Congreso. Mantener sin recortes el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, incluir normas especiales para fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción y priorizar la implementación de políticas públicas para combatir la desigualdad fueron algunas de las recomendaciones clave lanzadas en el foro debate 2016. Esta semana es una semana clave para que tanto la Comisión de Finanzas como el Plen decidan sobre el futuro presupuesto para Guatemala. En ese sentido, reconocemos que aunque el proyecto de presupuesto para el 2016 es un presupuesto muy limitado, nosotros exhortamos a que la Comisión de Finanzas no le haga ningún cambio a este proyecto de presupuesto. Según el análisis presentado por ISEFI, el presupuesto padece de un nivel excesivo de rigidez, tanto en las fuentes de financiamiento como en las asignaciones de gastos, ya que técnicamente el 90% del techo presupuestario no se puede recortar, lo que significa que el margen de maniobra real para modificar el monto es apenas del 10% del techo presupuestario, equivalente a 8.4 millardos del techo global de 72.4 millardos. Este proyecto de presupuesto no puede sufrir recortes, es un presupuesto con muchas rigideces, cerca del 90% del presupuesto ya tiene compromisos. Valery Julián, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, expuso la magnitud de los desafíos y compromisos del país en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el Instituto hizo un llamado al Congreso de la República para evitar la aprobación de cualquier iniciativa que contenga exportaciones, exenciones o reducciones de impuestos. Con información de Jessica García, Azteca Noticias.